Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Dos sismos se sintieron en Colombia mientras se celebraba la Noche Bueno. Los dos movimientos telúricos se registraron sobre las 10 y las 12 de la noche. Se alcanzaron a sentir en Bucaramanga, San Gil. Los dos movimientos telúricos se registraron en las últimas horas. Se alcanzaron a sentir en Bucaramanga, San Gil y el Magdalena Media. Mientras los colombianos celebraban la Navidad, el Servicio Geológico Nacional registró dos nuevos sismos. El primero tuvo una intensidad de 3,6 en la escala de RIC. De acuerdo con reportes de la misma entidad, el movimiento telúrico se alcanzó a sentir en Bucaramanga, San Gil y la zona del Magdalena Media. El epicentro de ambos temblores fue el municipio de Los Santos, en Santander. El segundo temblor tuvo una magnitud de 3,2 en la escala de RIC. Varias autoridades de Santander aseguraron que solo se registraron daños materiales. Este hecho es realmente lamentable y una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.